Al parecer los delincuentes estudian los movimientos durante el día y el asalto lo hacen en las horas de la noche. Llegaron seis hombres armados a las nueve de la noche, nos encerraron en la casa, nos pidieron las tarjetas de crédito y los celulares, nos aislaron, nos mantuvieron amedrantados cinco horas. Para las autoridades el modo soperandi se va a hacer retener las víctimas, mientras que otro grupo de delincuentes vacían tarjetas y cuentas bancarias, además de robar vehículos y joyas. Dos hombres se fueron en los carros de nuestra propiedad y cuatro hombres quedaron afuera custodiándonos. Terminaron de hacer el asado, se comieron todo. Los hechos se han reportado varias veces en veredas como Jasanchas y La Onda, donde los hurtos ascienden a más de 200 millones de pesos en cuatro casos reportados. No nos quedemos quietos ante la situación de que veamos a una persona merodeando por el sitio, una persona que esté en una motocicleta, que sea un extraño, que esté por el sector, inmediatamente pongamos ello en conocimiento a la autoridad. En una zona tranquila como esta, los delincuentes ingresaron a una de las fincas, intimidando a sus ocupantes. Estén viniendo más seguido a darnos vuelta para uno poderse sentir más tranquilo. Las autoridades afirmaron que las investigaciones van muy adelante y pronto darán con el paradero de los delincuentes.